Todo el amor de mi corazón Y de mis sentimientos son para ti, son para ti Son tus lindos ojos, mi amanecer Tu risa y tu pelo son mi obsesión La dulce fragancia que hay en tu piel Es algo que invita siempre al amor Son tuyos mis sueños, son tuyos mis besos Es tuyo, todito mi ser Son tuyos mis besos Y si lo hicieras El mundo pondría a tus pies Como regalo del cielo Tú llegaste en el momento Que más necesitaba de ti Te lo juro ¡Sí! Todo el amor de mi corazón Es para ti, es para ti Toda mi vida y mis sentimientos Son para ti, son para ti Todo el amor de mi corazón Es para ti, es para ti Toda mi vida y mis sentimientos Son para ti, son para ti Son tus lindos ojos, son tus lindos ojos Son tus lindos ojos, mi amanecer Tu risa y tu pelo son mi obsesión La dulce fragancia que hay en tu piel Es algo que invita siempre al amor Son tuyos mis sueños, son tuyos mis besos Es tuyo, todito mi ser Con tuyos mis besos Y si lo hicieras El mundo pondría a tus pies Como regalo del cielo Tú llegaste en el momento Que más necesitaba de ti Te lo juro El tombo Millonario Tuya, tuya es mi vida Tuya, tuya es mi vida entera Tuya, tuya es mi vida Tuya, tuya es mi vida entera Siempre a tu lado quiero vivir Sin ti para que existir Oye morena Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi vida entera Carmenza, como te extraño Y por eso todo el amor de mi corazón Es para ti, es para ti Toda mi vida y mis sentimientos Son para ti, son para ti Todo el amor de mi corazón Es para ti, es para ti Es para ti, es para ti Toda mi vida y mis sentimientos Son para ti, son para ti Todo el amor de mi corazón Es para ti, es para ti Tupperé, tuya es mi vida entera